Prepárate porque te voy a enseñar esta deliciosa receta de pollo al curry con yogur natural de Tregar. Te voy a enseñar esta deliciosa receta de pollo. Te voy a enseñar esta deliciosa receta de pollo. Te voy a enseñar la cocina de pollo. Te voy a enseñar la cocina de pollo al curry. Te voy a enseñar la cocina de pollo al curry. Te voy a enseñar la cocina de pollo al fuego. Te voy a enseñar la cocina de pollo al curry. La cocina de pollo al harán! Pero le voy a enseñar la cocina de pollo.